¿Qué es la política nacional? Exista la responsabilidad por un lado del Estado, por otro lado de parte de los actuantes en estos momentos, por ejemplo, de diferentes poblaciones, así como también los agentes o los participantes del sector privado que están en este tiempo, por ejemplo, enfrentados en diferentes lugares del Perú. Según la Defensoría del Pueblo, hay aproximadamente 200 conflictos sociales, gran parte de ellos activos y otro tanto latentes. Pero esta situación evidentemente se presenta en un nuevo gobierno, en este caso del presidente Pedro Castillo, sobre lo cual efectivamente aproximadamente un mes o más fue advertido también, por uno de los más conocedores de este tipo de situaciones. Y nos estamos refiriendo a nuestro amigo, por supuesto, Víctor Caballero, sociólogo que efectivamente está trabajando muy bien hace muchos años en este tema. Te damos la bienvenida, entonces, a Víctor Caballero, qué gusto de volver a tenerte aquí en Ánfora 20 y 21. Víctor, bienvenido al programa. Muchas gracias, Eli, gracias por la invitación también para poder conversar contigo y comunicarnos con el público y la audiencia. Claro. Hace un tiempo tuvimos dos o tres preguntas, Víctor, sobre la situación de conflictividad social que existía en el Perú. Y hacía la advertencia de que al asumir un nuevo gobierno, evidentemente se iba a encontrar con una cantidad de temas heredados justamente de cuestiones pasadas que no habían podido resolverlos, especialmente en el campo mental y concretamente en el tema de la minería. ¿Cómo ves tú el panorama en este momento? Porque evidentemente hay más de 130 conflictos en actividad y otros tantos latentes. ¿Cuál es tu apreciación y cómo deben abordarse? Bueno, creo que para empezar hay una definición clásica de los conflictos como una oportunidad. Cada conflicto social es una oportunidad para poder para poner en tapete en la agenda del gobierno la atención de las demandas de la población y obviamente cada cambio de gobierno es una perfecta oportunidad para que las nuevas autoridades puedan atender las demandas que vienen o los conflictos que vienen siendo acumulados por meses o años atrás. Recordemos, cada 28 de julio siempre ha habido un conflicto que estallaba de manera muy violenta y que generaba resultados a veces lamentables. Nada más que desde los últimos dos gobiernos se estrenaron con conflictos al día siguiente y unos en el mismo día en que asumía el mando el presidente de la república. Y esta vez no ha sido ninguna sorpresa el hecho de que el presidente asuma el gobierno con un conflicto que mantenía su latencia desde los días anteriores a la asunción. Entonces, claro, hay esta particularidad muy propia en el país de que el conflicto es una oportunidad. Ahora, el tema es el siguiente, cómo abordar los conflictos y cómo mantener un equilibrio de diálogo entre las partes. Y creo que la primera medida que se tiene que seguir y recomendar es que los conflictos sociales puede haber, pero lo que no puede haber es violencia y tragedia en cada conflicto. Recordemos que en la gestión de García hubo cerca de 200 muertos en conflictos sociales. Y la estrategia que nos planteamos, conduciendo luego la gestión de conflictos en la PME, es que puede haber conflictos, hay que institucionalizarlas, hay que dialogarlas, pero no hay que caer en la generación de mayores víctimas. Entonces, en este caso creo que la primera recomendación que habría que trabajar con las nuevas autoridades es que en el diálogo y en el tratamiento de conflictos se trate de evitar al máximo la generación de violencias y de víctimas que después son difíciles de solucionar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay un alimento también importante aquí. No es que no exista diálogo con la población. Creo que el Estado y el Ejecutivo y las empresas han construido mecanismos e instrumentos de diálogo con los cuales han venido tramitando el conflicto, no resolviendo los conflictos porque son muy difíciles de resolver. Lo que hay es una gestión del conflicto para tratar de transformarlos. Y en ese aspecto, el Ejecutivo, a través de la PCM, ya tiene constituido una Secretaría de Diálogo con profesionales muy solventes que han tenido la capacidad de poder mantener este diálogo con las poblaciones que han generado conflictos. Igualmente, los Estados Unidos tienen ya equipos constituidos. En otras palabras, no es que el diálogo recién empieza con este gobierno. El diálogo se ha mantenido de manera constante y que, de alguna manera, lo que tienen que hacer las nuevas autoridades es continuar con los procesos de diálogo para resolver paulatinamente agendas que son muy complicadas, compromisos que son muy difíciles de resolver y quizás compromisos que van a tener un periodo de atención por muchos más años. ¿Por qué? Porque algunos requieren demandas de inversión muy fuertes del Ejecutivo que no están en condiciones de ser ejecutadas en el corto plazo. Y los otros porque requieren cambios de leyes, cambios de normas o cambios constitucionales que, mientras no se produzcan, van a mantener la latencia allí. Entonces, dada esa particularidad de esos conflictos, lo más conveniente es que las nuevas autoridades mantengan el perfil del Estado como un gran mediador de conflictos. No como un generador de conflictos, sino como un gran mediador. Y como tal, usar los instrumentos de mediación porque la experiencia nos ha indicado que uno de los primeros factores de crisis de gabinete y de caída de ministros con conflictos mal atendidos. En el caso del conflicto de las comunidades nativas en la zona de Bagua, cayó un gabinete completo. Igualmente, en el caso de Marca, en Concona, cayeron dos gabinetes. Entonces, los conflictos son, de alguna manera, un factor que puede motivar una crisis política a corto plazo, cual hay que tener la suma habilidad para evitar que, precisamente, un conflicto le dé una crisis política. A ese aspecto, quizás dos recomendaciones muy prudentes. La primera es que la recomendación es tratar de evitar que los conflictos salten más allá de los espacios institucionales de diálogo. Este hecho lucrar al presidente de la República o al presidente del Consejo de Ministros en los conflictos y en la atención directa de los conflictos puede tener resultados contraproducentes. Ya lo intentó Jorge del Castillo en el 2006 y terminó chamuscado. Hay que saber mantener las instancias, los niveles, para que empiecen a funcionar los mecanismos institucionales del diálogo y la atención de las demandas. Eso es mi reflexión al respecto. Correcto. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a lo que acaba de manifestar, Víctor, no necesariamente un presidente del Consejo de Ministros efectivamente puede tener éxito en la solución de un conflicto, a pesar de que, por ejemplo, Guido Veñido ha ido al sur, a su tierra, y ha logrado que levanten una paralización con un plazo de dos meses. Pero también, obviamente, ya acaba de mentir que él no va a ir a Arequipa mañana a reunirse con la población para ratificar que tía María no va, así como Conga no va en el gobierno de Goyantumala, que efectivamente le costó la cabeza, en este caso, a Sion Miller, ¿verdad? Y entró Oscar Valdez y finalmente... Adora Benetez. Adora Benetez, ¿no? Entonces, eso significa también, Víctor, que la experiencia evidentemente enseña mucho más que la teoría en este caso, porque entiendo también que los funcionarios, por ejemplo, la Secretaría de Conflictos Sociales o el nombre que tenga ahora, evidentemente pueden ser cambiados, pueden ser renovados, pero a veces quienes continúan en el otro lado siguen siendo dirigentes sociales, pero respaldados bien por activas ONGs que evidentemente también manejan otro tipo de intereses. ¿Cómo conciliar justamente lo que corresponde? La responsabilidad del Estado para conciliar también los puntos de vista, el papel que juegan, por ejemplo, el sector privado o los gobiernos locales y generales involucrados en un conflicto y obviamente los actores principales que prácticamente actúan a veces de la mano de algunos dirigentes que están enquistados hace muchos años y, por supuesto, el respaldo de algunas ONGs que tienen también sus propios intereses ideológicos, partidarios y quizás económicos. ¿Cómo conciliar ese tipo de situaciones? Bueno, la pregunta es bien compleja, igualmente como todos los conflictos, pero a ver, tratando de sacar algunos elementos en el poco tiempo que tenemos. Lo primero, como digo, es la institucionalización del diálogo pasa por dos elementos claves. La primera es que los equipos ya formados, ya constituidos con una experiencia acumulada, con un know-how que le llama, que existen en los ministerios y también en la PSM, tienen que, no es que quieran, deban continuar o quedarse estables, pero sí rescatarse esas experiencias y esa metodología y esas normativas que también han aprobado para continuar con estos instrumentos de diálogo. Entonces, cambiar todo puede significar un error porque se aprende muy poco, se aprende poco en poco tiempo. Formar capacitadores, mediadores del diálogo es un proceso de largo plazo. Eso es para empezar. Para continuar, también hay un elemento que me parece importante. No todos los conflictos terminan con una resolución de los problemas de fondo. ¿Y por qué? Porque en algunos casos requieren cambio de normatividad, en otros requieren compromisos más firmes de las otras empresas, de las metidas en el conflicto, pero también un cambio de actitudes en la misma población. Es decir, tenemos que aprender a buscar consenso y a respetar consenso. El presidente del Consejo de Ministros actual, el señor Perbellido, lo que ha ido, lo que ha hecho o lo que ha logrado en Chumbilga es una tregua, ¿no? Es una tregua de dos meses. Y además es una tregua que tiene que culminar con una propuesta de resolución de las demandas que allí me han planteado. Si en esa tregua, o sea, para culminar la tregua, él no se ha resuelto las demandas que le han planteado, obviamente que el conflicto va a regresar. Por lo tanto, es muy necesario que cuando se empiece ya a manejar de manera directa el conflicto, tratemos de evitar promesas que no se van a poder cumplir. Entonces, si no, porque justamente la permanencia de los conflictos se debe a la firma de compromisos de muy difícil resolución y eso hace que la permanencia de los conflictos como activos se mantenga casi estable, ¿no? Por meses, ¿no? Eso también para empezar. La otra tiene que ver con la tipología del conflicto. No todos los conflictos son de la misma naturaleza. Más aún, un conflicto no se parece a otro. Por ejemplo, uno de los problemas más difíciles a resolver son los conflictos que se dan en el seno de la población. Unos conflictos que existen entre comunidades y comunidades, entre distritos y distritos, por límites y linderos. En ese aspecto, ahí el rol mediador del Estado y de las instituciones del Estado es fortalecerla, pero sobre todo la recuperación de autoridad, ¿no? Para que pueda mediar en una suerte de conflictos que se dan, por decir la palabra, en el seno del pueblo. Por otro lado, también están los conflictos que se generan con empresas que tienen una determinada calidad productiva que es rechazada o cuestionada por la población, pero que en el fondo, no solamente de la búsqueda de consenso, sino también de nuevas, pues digamos, como le llaman, nuevos contratos, ¿no? Nuevos contratos que mejoren la relación entre una población y la empresa. Y eso solo se logra si es que el Estado recupera su rol de mediador. Creo que el problema de fondo de muchos de los conflictos actuales es que el Estado ha perdido su rol de mediador y se convierte en un antagonista del conflicto y ahí termina precisamente en una situación más débil aún que puede generar en una crisis política del ministro o de gabinete si es que la cosa va mayor. Claro. En todo caso, también, Víctor, el gran problema que se observa siempre para la hora de tratar los conflictos sociales es que no se tiene en cuenta, por ejemplo, la labor que debe asumir cada uno de las instituciones. Por ejemplo, si es un gobierno local, debería resolver el gobierno local quizás con el apoyo, por supuesto, del gobierno regional y del gobierno nacional. Pero a veces hay una intromisión innecesaria que agrava justamente el problema. La otra cosa es que los actuantes también consideran que de repente ese gobierno local no está capacitado para resolver y lo que hace venir a tocar las puertas a cada uno de los ministerios y no a la presidencia de la República. ¿Cómo aislar? ¿Cómo focalizar la solución justamente de este tipo de problemas? Ahí se puede hacer por ejemplo también la desmargación territorial. Ahí precisamente viene el rol de las altas autoridades de saber de llevar bien claro la idea de que los conflictos se tienen que resolver en el marco internacional en que se resuelve el conflicto. No permitir terceros actores en el conflicto. Vale decir, un tema que tiene que ver con relación con actividad minera con la población lo tiene que ver en el Ministerio de Energía y Minas o las direcciones regionales de Energía y Minas y las poblaciones involucradas. Si eso no se resuelve, bueno, habría que buscar mecanismos de diálogo entre ellos para que lo puedan resolver. Lo que pasa es que se apela a la cosa muy fácil. Como el ministro de Relación, el ministro de Energía no me resuelve, entonces lo llevo a que el presidente del Consejo de Ministros me lo resuelva o peor aún, a que el propio presidente de la República se involucre en la resolución. Cuando eso pasa, los actores directos en el tratamiento del conflicto son pasados de lado y se termina generando una situación de inestabilidad mayor. Creo que lo más es que se trate de encapsular los conflictos entre los actores que tienen que ver o que tienen competencias en la resolución. Un conflicto de demarcación territorial lo tiene que ver no solamente la PCM con su oficina de demarcación, sino también el propio Congreso de la República. Entonces, claro, ahí vienen los actores que tienen que funcionar y que tienen que mantener muy seriamente sus funciones y competencias para evitar que intervengan terceros actores porque la presencia de terceros actores termina abriendo el conflicto a otras cosas mayores. Así es. Si, por supuesto, tú estarías en buena función para abordar el universo de conflictos sociales en el Perú que son muy complejos, ¿por cuál empezarías? Porque son diversos. ¿Por cuál empezarías? Víctor, de tu experiencia. Complejo el panorama, pero, digamos, haciendo docencia y evidentemente tratando de buscar la solución paso a paso. Ya, mira, lo que hay ahora en la Secretaría de Diálogo de la PCM tiene un riesgo de conflictos que es diferente de los conflictos que es la de la Secretaría del Pueblo, ¿no? La Secretaría de Diálogo tiene registrada según sus informes un promedio de 70 a 75 conflictos activos ahora, ¿no? Entonces, claro, de esos 70 a 75 conflictos activos ahora, una parte corresponde a las cuestiones ambientales, otra parte a demarcación territorial, otra parte tiene que ver con el tema de comunidades nativas y petroleras y otra tiene que ver con demandas de agua y problemas conflictos por el agua, ¿no? Entonces, claro, lo que hay en algunos de ellos de este registro que involucra a la PCM e involucra a los ministerios, lo que tiene que hacer es hacerse listado de los temas vitales y sobre todo de aquellos que tienen un deslice, es decir, hace un tiempo que se les venció el plazo que tenían para el cumplimiento de compromisos firmados, ¿no? Hay que hacer un registro de esos compromisos firmados, actualizarlos, ver su viabilidad y si es conveniente empezar ya al cumplimiento de estos compromisos ya firmados, ejecutarlos, en caso contrario, buscar una prórroga. Pero creo que ya hay una relación de estos compromisos ya adquiridos por el Estado. Hace algunas semanas, antes de que el presidente Castillo suma al gobierno, había muchos dirigentes y alcaldes distritales y provinciales que llegaron a Lima a decir, ¿y qué pasa con el compromiso que han firmado el ministro anterior y el gobierno anterior? ¿Lo van a cumplir o no lo van a cumplir? Ese es el punto que hay que trabajar, ¿no? Recoger Estado ver cuando termina tu plazo para el cumplimiento del compromiso y si ya estás en el límite es obvio que eso es lo que tienes que entender. Si no viendes, mañana tienes a la gente en las calles o en las carreteras. Definitivamente. Entonces, cada uno de estos temas tiene que ser parte de una agenda de prioridades para resolver todo lo que significa conflictos sociales en el Perú que sí o sí, de todas maneras, en algún momento van a estallar si no se resuelve. Sea hoy o en los próximos días o en los próximos años. ¿Correcto? Bueno, ya tienes el conflicto de Chumbivirca porque justamente lo que decíamos cada 28 de junio se inicia con un conflicto. Bueno, ya tenías el conflicto de Chumbivirca. Entonces, claro, el presidente del consejo nuestro ha ido ha conseguido una tregua pero, bueno, también están las otras que están en línea, ¿no? Conseguirá la tregua a hacer luego el conflicto. O sea, agrava también porque el problema es cuando hay una tregua esperando soluciones y no se resuelve nada la cosa se vuelve más violenta. Ajá, así es. Ahora, sobre todo porque hay un amigo, hay un incremento de expectativas, ¿no? La gente, hay un incremento de las expectativas de la población y sobre todo de la población en conflicto que hay que tomarla en consideración. Correcto. Siempre es un gusto escucharte aquí en Ánfora 2021 y sobre todo la voz de la experiencia es sumamente importante para nosotros. Víctor, estamos agradeciendo a mí la presencia aquí en Ánfora 2021 del sociólogo del Estado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Víctor Caballero Martín, quien también escribe sobre los conflictos sociales en el Perú y en diferentes lugares del mundo. Muchísimas gracias por tu participación, Víctor. Los segundos para que te despida de nuestra audiencia. No, gracias, Miguel, por la oportunidad de poder dialogar contigo y con la audiencia también. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta otra oportunidad. Gracias.